Era uno de los grandes retos que teníamos de tener una buena conexión con Nueva York, con los Estados Unidos. Yo creo que aquí también se ha hecho un gran trabajo en la colaboración entre todas las administraciones, el Ayuntamiento de Málaga, AENA, a través de su aeropuerto, de su director Pedro Endala, la Junta de Andalucía, Diputación, hemos trabajado todos conjuntamente para hacer atractivo nuestro destino, para que la compañía vea que es rentable tener un vuelo a la ciudad de Málaga y ahora lo que tenemos que trabajar es para consolidarlo, que no sea un matrimonio de corto recorrido. Así que yo creo que eso va a ser así, viene el mejor momento en el año 2023 con la Solgen Cup que se va a celebrar en el mes de septiembre, donde Estados Unidos y Europa se van a enfrentar las dos selecciones de gol femenino y va a ser un puente importante para que ese segmento también, que es el gol, conozca bien la ciudad de Málaga, la provincia y que pueda afianzar esa línea y que no solo esté durante los meses de verano, sino que podamos conseguir que esté durante todo el año. Así que damos un paso muy importante y otra gran noticia para la provincia y para la ciudad de Málaga.